Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Hola, hola, Guillermo. Conape, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alfredo. Buen día al equipo. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Un placer, sabés que sos de esta casa. Sí, sí, sí. La verdad que me siento muy cómodo siempre, siempre con ustedes a todos lados. Bueno, gracias. Bien, acá estamos. Guillermo, estuviste 10 años o algo así. 12. 12 años, ocupando un puesto en la segunda de... conduciendo la segunda de Dorrego. Y bueno, el título es que no estás más, así que nos pareció interesante preguntarte qué pasó. Bueno, sí, la verdad que sinceramente no te podría dar una respuesta clara porque tampoco me dijeron cuál fue el motivo del cual sacaron la segunda división del Club Dorrego después de 12 años. Pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes por esta decisión y hace ya, bueno, ahora está todo un poco más calmado, pero hace unos días, al pedir explicaciones y no tenerlas, yo no solo soy el técnico, sino que represento un montón de jugadores que están detrás mío y que venimos haciendo más allá. Vos me conocés, Alfredo, que he estado en diferentes lugares, que hablamos hace poco, y más allá de un equipo de fútbol, somos un grupo de gente que viene aportando muchas cosas para el club. Y, o sea, siendo que el club tampoco nunca nos ha dado un apoyo, solo nos da el nombre para participar, pero después el equipo tiene que pagar los árbitros, pagar el traslado, o sea... ¿Ustedes se hacen cargo de la... No, hacemos cargo absolutamente de todo. Durante 12 años hace que venimos haciendo esto. No tenemos ningún problema porque es importante, o sea, el espíritu del equipo o del grupo es darle participación a gente que es del club, que, por ejemplo, tenemos jugadores que... El padre ha iniciado el fútbol del club de Orrego hace un montón de años, y hoy ellos, ya grandes, de 35 años para arriba, están con su camiseta del club de Orrego vistiéndola con muchísimo orgullo, y, bueno, ese es el espíritu. En algún momento hemos hecho cosas para el club desde nuestro lugar, que somos gente grande, que sabemos que hay cosas que le faltan al club, entonces aportamos desde nuestro lugar. ¿Y cómo se produce esto del desmembramiento del equipo? Porque el título es ese, ¿no? De un día para el otro quedaste desafectado esa función. Bueno, nosotros, a ver, en principio, la verdad es que fue un grupo de jugadores a ver a la comisión directiva, jugadores nuevos que se incorporaron al equipo este año, y fueron a ver a la comisión para que me destituyan de mi lugar, ¿verdad? La comisión directiva tomó riendas en el asunto y hizo lo más fácil. Bueno, sáquenlo a Guillermo. Genial. Hasta ahí todo bien, pero cuando se comunican conmigo, bueno, le digo, está bien, pero ¿cuál es el motivo? ¿Habrá algún motivo? Pues deportivamente hace cuatro años que venimos jugando finales y semifinales, y en reiteradas ocasiones, en el año 2019, que fue el torneo anterior al que jugamos ahora, fuimos el mejor equipo del año en los dos torneos. Y, o sea, tenemos un equipo competitivo con diferentes grupos. Hace un mes y días jugamos una semifinal. O sea, deportivamente creo que no hay motivos. Grupalmente, en alguna oportunidad tuvimos, hicimos los bancos de suplentes que están en el predio, junto con el grupo, trajimos para inaugurarlos a San Lorenzo, ¿no? Para inaugurar los bancos, juntamos juguetes en ese partido y entregamos a un merendero. Son todas cosas, trabajos sociales que, más allá de una participación futbolística, venimos haciendo. Y nos fortalece como grupo y con la camiseta y el escudo del Club Dorrego, ¿no? Para todo esto la dirigencia jamás se acercó, nunca nos acompañó en nada. De hecho, los bancos de suplentes lo hicimos hace unos cuantos años ya y todavía no nos agradecieron ese trabajo. ¿A vos la ves la comisión la que te comunica que te quedas desafectado? Sí, sí, sí. Cuando pido una reunión de comisión formal para ver cuál era el motivo, la verdad que no supieron decírmelo. Y detrás mío hay 25 jugadores que me dicen, no, Ville, no podés irte porque nosotros queremos que sigas vos. Y aparte vos nos representás a todos nosotros. Qué raro, ¿no? Sí, es muy raro. Es muy raro y la verdad es que yo te digo, la verdad, Alfredo, el destrato que sentí en ese momento fue, la verdad, enorme. Y no fue justo, no solo para conmigo, sino para con todos los chicos que hay detrás de todo esto. Y bueno, la decisión del club más salomónica fue retirar la segunda de competencia y listo. Y se borró todo. Entonces me parece que... Y se quedan sin herramientas ustedes, digamos, nada más que decir, bueno, ¿qué pasó? Sin respuesta. Sin nada. Después de 12 años de trabajo y después de 12 años que le hemos dado satisfacciones al club. Evidentemente al club no las ha tomado a las satisfacciones porque si no nos hubiese dado la importancia necesaria. Pero bueno, hoy nos encontramos en esta situación, hay 25, 30 jugadores. Ya hay jugadores que ya no están participando por una cuestión de edad, ¿no? Pero que siguen en el grupo y que hoy me están diciendo qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Y sinceramente no sé, hoy la segunda división del club de Orreo en competencia no está, pero sí está grupalmente firme. Así que no sé, no tenemos respuesta. La única respuesta fue del presidente que en algún momento me trató de ocupa porque yo me quería quedar. Evidentemente digo, bueno, si no me das un motivo, el domingo tengo que presentar el equipo porque tengo todo para presentar el equipo. O sea, es un grupo que lo venimos formando y venimos trabajando hace 12 años atrás sin ninguna ayuda del club, salvo que nos dan el espacio para poder entrenar y el nombre para poder participar. Y de repente toman, ellos se meten en nuestro grupo para tomar una decisión que es bastante drástica. Y bueno, es lo que pasó. Estamos completamente sorprendidos porque me parece que se manejaron bastante mal. Y hay muchos socios que estamos ahí ayudando y con buena predisposición para ayudar a lo que es la competencia en el fútbol, para lo que es el club. Porque evidentemente hay muchas categorías o muchas disciplinas que el club a veces se desborda, tiene que tomar decisiones. y a veces le erra, la verdad, que a veces le erra. Y el destrato para con las personas es pronunciado y a veces la podés aceptar y a veces no, ¿no? ¿Ustedes están a la espera de un llamado, de una charla? Yo creo que no va a haber más charla, me parece a mí, no va a haber más espera. O sea, de espera no estamos porque ya creo que no va a haber más charla, no nos van a llamar más. Y no sé qué va a pasar con la segunda división el año que viene, si vamos a entrar en competencia o no. La verdad es esa. La idea es sí poder acercar las partes y que sea todo normal, porque atrás hay muchos chicos que quieren competir, quieren vestir la camiseta del club, porque son hinchas del club, o sea, es un club social. Y a veces la dirigencia me parece que toma decisiones como si fuese una SRL y deja la parte social de lado y no está bueno. Para con mucha gente que, por ejemplo, un día de la madre deja a su familia para ir a competir, un día el padre deja a su familia para ir a competir, laburan todo el día o toda la semana y gastan sus buenos pesos para poder ir a jugar un domingo. Entonces hay muchas cosas, muchas internas que no está bueno, que no las tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, ojalá que todo se solucione. Yo, la verdad es que no tengo muchas esperanzas de que se solucione. Va a depender mucho de la buena voluntad de los dirigentes o de la dirigencia del club si realmente toma este tema con seriedad. Hasta ahora no lo ha hecho, no lo han tomado con seriedad, nos han destratado a todos. Y bueno, nosotros seguimos siendo hinchas del club, seguimos yendo a la cancha el domingo. Hay jugadores que tienen sus hijos que están jugando en las inferiores del club. Y, por ejemplo, el grupo de jugadores, no le he hecho las culpas a ellos, que quede claro. Para mí fue un tema dirigencial que le dieron entidad a una situación que no le tendrían que haber dado. Tendrían que haber hablado más conmigo, que era el referente del grupo. Y tratar de buscarle una solución desde ese lado. Porque ese grupo de jugadores, hoy por hoy, siguen jugando, representando a otro club y están con otra camiseta. Cuando los hinchas verdaderos del club están todos sin jugar y están todos, la verdad, angustiados por esta situación. Después de 12 años es la primera vez que la segunda no está participando. Y bueno, entonces es medio triste cómo se dio todo esto. Dice que todas las soluciones. Bueno, Alfredo, muchas gracias. La verdad es que no esperaba que me vengan a preguntar por esto. Yo, dentro de todo, la vorágine de trabajo y del día y demás, es como que esto lo había dejado en un costado. Pero seguimos con ganas de tratar de llegar a una solución y que las partes se acerquen para poder encaminar y que esto siga normal, como ha seguido durante mucho tiempo. Ojalá que se sea. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Alfredo. Hay un mensajito ahí que llega recién y me alcancé a leerlo. Estoy escuchando a Guillermo y adhiero a sus palabras. Dice, como integrante de equipo e hincha de Dorrego, es Ramón el que escribe. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ramón es un integrante del equipo que no solo, bueno, te robo un minuto más. No solo también competimos, sino que nos llaman para hacer alguna labor dentro de la cancha, de ir a marcarla antes de que juegue la reserva y la primera. Poner las redes, cosas que dentro del equipo hay jugadores, como Ramón, que siempre están predispuestos para hacer esas cosas. Y bueno, todas esas cosas no las tuvieron en cuenta al momento de tomar una decisión desacertada. Otra vez gracias. Bueno, gracias, adiós. Guillermo Azcón Ape, él nos ha visitado. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56.